¿Qué es el presidente y candidato del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué es el presidente de la Liberación Dominicana? ¿Qué es el presidente y candidato del Partido de la Liberación Dominicana? El presidente del Partido de la Liberación Dominicana va a entrar a Sosúa, que es el pueblo, el pueblo veranero en Sosúa. Y luego entonces partirá hacia Montellano, donde va a entrar a Montellano. Va a entrar a Montellano en su caravana. Naturalmente todos sabemos que esa caravana es tan grande, tan grande, tan grande, que entrarán algunos vehículos, porque no cabrían en la zona urbana del municipio de Montellano. Pero el candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a estar en el pueblo de Montellano bien temprano. Nosotros estimamos que el presidente Danilo Medina estará ya en territorio de la provincia de Puerto Plata, en Sabanita, más o menos a la una de la tarde. Pero como es una caravana grande, eso puede correrse de una, una y media a dos de la tarde. Pero estamos convencidos que a partir de las dos de la tarde ya el presidente Danilo Medina estará en la provincia de Puerto Plata, en sus recogidos triunfados, viendo a su pueblo, acercándosele a su pueblo como lo ha hecho siempre, un pueblo que le apoya en la provincia de Puerto Plata, con más de un 60% de todos los sondeos de opinión que se han hecho. Luego que el candidato vaya a Montellano, entonces viene aquí, al municipio de Puerto Plata, al municipio más grande y capital de la provincia, que tiene prácticamente casi la mitad de los electores que tiene la provincia de Puerto Plata. Y es la quinta o la sexta provincia de más electores en la República Dominicana. Por lo tanto, es una provincia muy importante para el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí, el compañero Danilo Medina va a hacer un recorrido en los barrios fundamentales de Puerto Plata. Va a entrar a Padre Granero, que hace tiempo no entramos a Padre Granero, que es uno de los barrios, como todos sabemos, más populosos y habitados de la ciudad de Puerto Plata. Va a estar en los callejones, va a estar en los cocos, va a estar en Cristo Rey, va a estar en Padre la Casa, en Loco Oliva, en la organización general de Gregorio Luperón, en todos los municipios, en todos los barrios de Puerto Plata. Ustedes saben que ese recorrido es un encuentro del presidente con su pueblo que le manifiesta un apoyo total y absoluto. Luego de ese recorrido en Puerto Plata, el presidente se dirigirá entonces a Maimón, al distrito de Maimón, donde lo esperaremos allí, toda la gente de Maimón estará allá, esperando al presidente Danilo Medina, y entonces llegará al municipio de Iber. Si el recorrido en Puerto Plata termina temprano, entonces él va a entrar a Iber. Si es de noche, que termina en Puerto Plata, porque no sabemos, porque son demasiados vehículos que estarán acá, y mucha gente, más de 38 mil personas, tiradas a las calles, aquí en el municipio de Puerto Plata. Entonces, entrarían a Iber. De lo contrario, se dirigirá entonces a Altamira, porque cinco municipios van a ser impactados con la visita del presidente Danilo Medina. Sosuba, Montellano, Puerto Plata, Iber y Altamira. Concluido entonces este recorrido, ya el presidente Danilo Medina volverá a Puerto Plata próximamente, dedicarnos un día entero. Un día entero donde se harán muchísimas actividades con profesionales, con empresarios puertoplateños, en fin, con la clase viva de la provincia de Puerto Plata, con la gente de los barrios, con la gente de abajo, con la gente que tradicionalmente ha apoyado al Partido de la Liberación Dominicana. Esencialmente, de eso se trata. Esa será la visita el próximo sábado del presidente y próximo presidente de la República, compañero Danilo Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!